El doctor Masa Maeda es consultor señor en Cotter Consortium para la práctica de gestión ágil de productos y excelencia en ingeniería de software de Cotter. Con énfasis en Lean Agile, él es el creador de la metodología de innovación de valor con Lean y es pionero en la comunidad de Lean Agile. Masa, bienvenido. Me gustaría que nos contaras un poquito más acerca de tu trayectoria y te cedo la palabra para la presentación de hoy. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Sé que tenemos parte de varios países de Latinoamérica y es un honor para mí el tener la oportunidad de hablar con ustedes. Bueno, pues, como lo comentaron, ya soy un consultor señor del Cotter Consortium. Soy también CEO de una empresa que se llama Valinova. Estamos basados en Utah, en el mundo. Y, bueno, en mi trayectoria previa yo hice investigación y desarrollo para APO en el cuarto de general en Cupertino, California. Y soy miembro del grupo fundador de cuatro empresas en Silicon Valley. Desde el punto de vista académico, tengo un doctorado y maestría en inteligencia artificial de la Universidad de Tokushima en Japón. Yo vivo en Utah y es desde donde estoy comunicándome con ustedes en este momento. Bueno, pues, vamos a entrar en tema. Entonces, ¿por qué la decisión de hablar sobre ágil es un aspecto que no es el metodológico? Bueno, pues, precisamente por el hecho de que la gran mayoría de conocimiento que existe sobre ágil a nivel mundial, y en particular en Latinoamérica, es la parte metodológica. Inclusive la parte metodológica no ha sido todavía difundida al nivel al que sería adecuado para que las personas puedan hacer mejor toma de decisiones en cuanto a qué enfoque metodológico darle para mejorar las necesidades de su empresa. Entonces, lo que quiero que logremos en este, durante este evento, esta plática, es poder ver algo que tiene que ver más con la perspectiva de qué más hay con respecto a ágil y de qué manera esto nos puede ayudar a nivel de todo el negocio y no solamente en la parte técnica. Entonces, esta charla va a ser útil para todos y va a tener un poco más de relevancia para los que trabajan a nivel de riesgo, ya sea ejecutivos, directores o gerentes. Entonces, voy a comenzar con la verdadera historia. Y esto es importante porque nos ayuda a contextualizar y entender el porqué de las cosas. Entonces, mucha gente piensa que Ágil comenzó en el 2001, que el origen de Ágil fue el manejesto Ágil, cuando en realidad no fue así. Lo que sucedió fue que durante la década previa, durante los noventas, varias personas comenzaron a cuestionar muy fuertemente lo que era el desarrollo de software. Primordialmente porque era muy difícil, era tedioso, los proyectos salían mal, había demasiados defectos, etcétera. Y estas personas decidieron, pues por decirlo de alguna manera, poner todo lo existente a un lado desde el punto de vista metodológico, tanto técnico como de gestión, y decir, mira, vamos a comenzar a hacer las cosas de la manera que creemos que es mejor, y prueba y error, vamos puliéndolo. Entonces, comenzaron a desarrollar estas cosas. Lo que algunas personas le llamaron programación extrema, otras Crystal, Otra, en este caso, que fue una persona, Alistair Coburn, Crystal, Ken Beck, este, XP, junto con la otra persona, su nombre no lo tengo en la punta de la mente en este momento, Sutherland y Schreiner con Scrum, etcétera, ¿no? De SDM, FDD. Entonces, lo que sucedió en el 2001, fue que estas personas que estaban en contacto entre ellos, decidieron reunirse, y dado que habían estado teniendo éxito desarrollando estas formas de desarrollar software, y formas de gestionar el desarrollo de software, decidieron, DEDU es el común denominado de todo esto que ellos han desarrollado, que ha sido bastante bueno, y ese común denominado lo formalizaron como el manifiesto ágil, y eso fue lo que publicaron en el 2001. Entonces, no es el hecho de que las metodologías ágiles están basadas en el manifiesto, el manifiesto es la conclusión del desarrollo de esas metodologías, ¿ok? Y es por eso que funciona, porque fue algo que fue desarrollado en base a prueba y error, en base a aquello que realmente funciona en la industria, y no en base a un estudio académico o algo por el estilo. Entonces, es algo muy, muy práctico. Entonces, bueno, comenzó a divulgarse, la empresa comenzó a utilizarlo, y resulta que en el año 2003, la pareja Poppendieck, Tommy y Mary Poppendieck, que ellos vienen de la industria de manufactura, comenzaron a trabajar en la industria de software, y se dieron cuenta que era muy inmaduro. Entonces, sabiendo ellos, y tienen mucha experiencia en la madurez que hay en manufactura, utilizando Lean, ellos pensaron que probablemente se podía tomar algo de lo que es Lean de manufactura, y aplicarlo en software. Y eso fue lo que hicieron, publicaron un libro en el año 2003, que se llama Lean Software to the Adoptment, y eso fue el indigno de lo que es el uso de Lean en esta industria. En ese entonces, las personas que estaban ya haciendo trabajo en Agile, no le prestaron realmente mucha atención a la parte de Lean, o algunas excepciones. Yo, mi primer contacto con lo que es actualmente Agile, lo tuve en mi novencia, entonces tengo ya un poquito de, un poquito de kilometraje en estas cosas, y comencé a entrar en lo que es Lean en el año 2004. Algo que sucedió también en el año 2004, fue que algunas de las personas que generaron el manifiesto Agile, estando todos conscientes de que el manifiesto Agile se enfoca en la parte de fabricación de valor, es decir, en la parte, digamos, metodológica y técnica, tenían conciencia de que había una carencia, y esa carencia era la parte de gestión. Entonces, estas personas junto con otras, incluyendo a Jim Heisman y algunos otros, David Anderson y algunas otras personas, generaron lo que se conoce como la declaración de interdependencia, que es el equivalente al manifiesto Agile, pero desde la perspectiva de liderazgo, desde la perspectiva de gestión, es muy importante, es algo muy fuerte, y es algo que desafortunadamente aún hoy en día, poca gente conoce, y poca gente hace referencia a ello, y por lo mismo, poca gente lo utiliza. Entonces, yo les recomiendo que vayan al internet, y que busquen por la declaración de interdependencia, estudiando y apliquen, es algo muy importante. Entonces, bueno, pues durante ese tiempo, obviamente, la gestión de proyectos Agiles, continuó madurando, una de las figuras más relevantes es Jim Heisman, por cierto, y en el año 2006, David Anderson, presentó, algo nuevo, distinto, que eventualmente se le llamó Kanban, ¿ok? Y el nombre de Kanban, fue por ahí de 2007, que se le dio ese nombre. Pero básicamente, lo que el figuró, fue una metodología basada en Lean, que también ayuda a hacer mejora. Kanban no es enfocado a desarrollo de software, sino que es un método enfocado a mejorar cosas. Y por cierto, como nota curiosa, Kanban, en trabajo de conocimiento, no es lo mismo que Kanban de manufactura, entonces no piensen que es lo mismo. La única similitud es el nombre, ¿ok? Y también en esos años, por ahí del 2006, hubo personas que comenzaron a intentar aplicar, de manera ya más formal, todo esto a gran escala. y fue cuando los primeros desarrollos de lo que eventualmente, en el 2008, se le llamó LES, y después en el 2011, o un desarrollo paralelo por Leff & Well, en lo que se conoce como SAFE, fueron publicados, aunque obviamente comenzaron antes de eso. Entonces, entonces, LES y SEI son formalismos, tal vez los más conocidos actualmente, con el espíritu de lo que es la aplicación de AGE, la gran escala. Entonces, espero que esto les dé un buen panorama, y tengan una idea de por dónde van las cosas. Obviamente, nuevas y mejores cosas están a la vuelta de la esquina, entonces, debemos de mantenernos todos actualizados. Pero bueno, entonces, vamos a ver. Esta pregunta es muy fundamental, tal vez para algunos de ustedes es algo muy básico, pero igualmente, te quiero establecer una barra común para todos los que están presentes. Entonces, cuando preguntamos a las personas qué es AGE, encontramos respuestas muy interesantes. Hay personas que dicen, oh, es para poder hacer las cosas más rápidamente. O dicen, oh, AGE se trata de hacer el trabajo en Spring, por ejemplo. O se trata de tener un tablero con post-its. Y realmente no, eso no es ágil, o sea, sí, efectivamente, típicamente, cuando hacemos trabajos de manera ágil, terminamos las cosas en menor tiempo. Pero no es necesariamente el caso. De hecho, hay un caso muy famoso, es un proyecto de una empresa muy grande, donde el proyecto, bajo una perspectiva de lo que es el contexto de ágil, ese proyecto tomó casi el doble de tiempo en ser terminado. pero ha sido más exitoso en la historia de esa mega empresa. Entonces, mi punto es, con ágil, los proyectos tienden a tardar lo que necesitan tardarse. No más, no menos. ¿Ok? Entonces, típicamente es menos. Pero eso no quiere decir que siempre es el caso, ¿no? Y no se trata de hacer sprints o reuniones diarias. Eso es la mecánica de la metodología del framework, la estructura de Scrum misma, pero algunas otras metodologías ágiles pueden tener otra forma de operar. Lo que sí es común es que lo que se busca es que la entrega de valor sea más frecuente en espacios de tiempo menores y de manera continua. Y lo del tablero, bueno, algunas metodologías la tienen, otras no. Entonces, realmente no debemos de mecanizar lo que es ágil. No queremos de ver realmente lo que es la esencia de ágil. Entonces, esto no es realmente lo que debíamos de pensar cuando pensamos en ágil. Entonces, ¿qué es lo que debemos de ver? Bueno, lo que debemos de ver es que lo que se busca, ese fin último, es con el agilismo lo que queremos hacer es asegurarnos de que nos vamos a enfocar en generación efectiva de valor y obviamente la entrega efectiva de ese valor al cliente. Al mismo tiempo, nos damos cuenta de que es posible lograr esto sin necesariamente tener que incrementar el uso de otros recursos, tales como dinero, tales como tiempo, etcétera. Entonces, el enfoque comparado con la gestión tradicional es valor. En la gestión tradicional, el enfoque es más dado con respecto al presupuesto, con respecto al tiempo, con respecto al alcance. Y lo interesante es esto, podríamos nosotros llevar a cabo un proyecto que termina a tiempo dentro del presupuesto y con todas las características que se pidieron y ser interamente para el cliente o ser un fracaso comercial rotundo. Entonces, ¿qué sucede? Si en lugar de prestarle atención a eso, lo que hacemos es prestarle atención al valor como tal, la posibilidad de éxito va a ser definitivamente mayor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando hablamos de lo que es el agilismo, es más que nada una forma de pensar, es un mindset. Y esa forma de pensar está basada en una serie de fundamentos, de principios, de valores. Por ejemplo, el manifiesto ágil, ¿no? Por ejemplo, la declaración de interdependencia, por ejemplo, las prácticas de karma, etcétera. Entonces, es realmente eso. Y eso quiere decir que si bien es bueno que aprendamos metodologías, es mucho más importante y es más relevante y tiene mayor trascendencia que aprendamos y entendamos y practiquemos esos fundamentos, esos principios. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Estamos hablando de que lo que queremos es entregar valor, debemos de entender que ese valor tiene que ver con diversos puntos, uno de ellos pues es el enfoque del valor hacia la empresa, ¿ok? Entonces, tenemos que mejorar el valor hacia la empresa. Obviamente, tenemos que satisfacer mejor al cliente, entonces, eso quiere decir que el valor hacia el cliente debe de mejorar. Pero también debemos de prestarle atención al valor hacia las personas mismas que forman parte de la empresa. Entonces, lo que queremos es que sea algo a nivel de todo ese sistema, ¿no? De todo ese ecosistema y el valor debe de desenfoque. Aún si se trata de un proyecto pequeñito de desarrollo de software, debemos de tomar en cuenta estos tres factores. entonces, ¿qué sucede? Bueno, digamos, dentro de las prácticas y de lo que promueve el consorcio de Coder, pues hay una sede de enfoques muy interesantes, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver con la propuesta de Diana Larson, que tiene que ver con lo que le llama la fluidez ágil. Y la fluidez ágil lo que nos dice básicamente es una ruta natural de madurez, pero la cual depende de que la organización misma haga el esfuerzo necesario para seguir esta ruta de madurez. Lo que nos dice básicamente es cuando comenzamos a ser ágil el enfoque primordial es a nivel del valor técnico y es por eso que hay mucho ese enfoque de aprender digamos la estructura de Scrum y hacer la práctica de los sprints y todo eso. O en el caso de XP el llevar a cabo el uso del plan en poker de hacer las entregas con dirección más directa del cliente, etc. Y eso es bueno y eso obviamente tiene beneficios pero debemos de comenzar a elevar las cosas y no a otros niveles. Entonces de allí el siguiente paso que podemos tomar es irnos a nivel del valor de negocio. Eso es genial, el valor técnico nos ayuda a mejorar cómo hacemos las cosas pero el valor de negocio nos va a ayudar a ver de qué manera podemos gestionar esto tal que seamos más más eficientes, que tengamos una mejor economía en cuanto a cómo se lleva a cabo esa generación de valor y en cuanto a cómo gestionamos la generación misma de ese valor. Y de allí bueno el siguiente nivel sería ok eso es genial ahora de qué manera podemos mejorar la entrega de ese valor al cliente. Una cosa es generarlo muy bien muy eficientemente y entregárselo y otra es decir bueno no es solamente la generación la cual va a ser eficiente sino que también vamos a que esa entrega de valor sea más eficiente y esa entrega de valor tenga todavía mayor calidad. Entonces tenemos que apreciar el hecho de que la calidad de lo que se le va a entregar al cliente depende no solamente de la parte de construcción sino que depende también de lo que sucede antes y después de eso y que tiene que ver por ejemplo con pues cómo me comunico con el cliente cómo entiendo lo que me está pidiendo cómo descubro cuál es la necesidad real etcétera hago la construcción y luego de qué manera puedo ir a hacer esto una entrega que sea realmente exitosa hacer clientes y como último nivel de la fluidez ágil lo que propone es lo que se llama la optimización del valor y eso qué quiere decir bueno ya tenemos todo esto establecido siempre hay espacio para mejorar lo que vamos a hacer ahora es comenzar a pulirlo y no va a ser de una vez va a ser de siempre entonces vamos a ir haciendo pasos pequeñitos pero continuos de mejora y eso qué va a ser que cuando llegamos a ese nivel alto pues es cuando tenemos ya una fluidez ágil de la manera que Diana lo propone por otro lado pues está también el aspecto humano y dentro del aspecto humano está la parte de la psicología de ágil y esto es importante una de las razones primordiales por las cuales el agilismo está siendo exitoso no tiene que ver nada con la parte mecánica y tiene que ver todo con la parte de cambio de comportamiento humano entonces de ahí viene esa parte de psicología y vamos a ver por ejemplo lo que tenemos aquí en la pantalla es un tablero para aquellos de ustedes que no están familiarizados con Kanban pero conocen algo de Scrum van a ver que tiene cierta similitud pero también hay diferencias entonces en el caso de Kanban lo que vemos es en primer lugar aunque es algo que ya se ha comenzado a aplicar en Scrum vemos que tenemos etiquetas de distintos colores ok y de hecho Scrum comenzó a hacer eso por la influencia de Kanban entonces ¿qué sucede? que en el momento que tenemos etiquetas de distintos colores la visualización de lo que tenemos se hace más rica y comienza a cambiar la cognición de la parte de saber algo para elevarlo a entender algo ok entonces por ejemplo vamos a decir tenemos estas etiquetas y vamos a suponer que todas fueran del mismo color si todas son del mismo color ¿de qué manera podría yo saber qué etiquetas tienen que ver digamos con las características que tienen que ver con el cliente externo qué características tienen que ver con el servicio interno o qué etiquetas tienen que ver con defectos etcétera sería imposible saberlo ok la única manera sería teniendo que ver el detalle de información de cada etiqueta pero si las tenemos de gente por colores entonces es otra historia por ejemplo vamos a suponer que las tarjetas amarillas me indican características del producto de software que estoy implementando y que las etiquetas verdes indican defectos que estamos corrigiendo en lo que hemos estado construyendo bueno pues si vemos el tablero esto lo que nos hace ver es que bueno tenemos un buen número de características que están implementadas y bueno hay dos defectos que ya corregimos hay uno que está siendo verificado y hay dos defectos nuevos que vamos a tener que trabajar entonces bueno no estamos muy felices por el hecho de que hay varios defectos pero ok que sucedería si decimos no de hecho las tarjetas verdes son características y las tarjetas amarillas son defectos wow de inmediato todo el mundo brincaría no de una vez espérame que está sucediendo aquí tenemos un número increíblemente alto de defectos esto está mal esto está horrible esto es una locura no entonces nótense como con tan solo tener una aplicación visual tan simple como un color nos genera un nivel más saldimiento de las cosas y además inclusive genera una reacción emocional al saldo de eso por otro lado el tablero de Kanban también tiene algunos números en algunas de las columnas esos números nos indican cuál es el número el monto más de tareas que podemos tener en esa columna entonces por ejemplo verificarte dice 4 podemos tener un máximo de 4 tareas bajo esa columna construir tiene un 3 nos dice que el número máximo es 3 hay solo 2 no hay ningún problema lo único que nos indica es máximo 3 no nos dice tienen que ser o 3 o 3 solamente nos dice cuál es el máximo ¿por qué queremos hacer eso? ¿por qué queremos poner números? si pusiéramos si comenzásemos a jugar con esto algunas personas tenían la impresión de que estos números de hecho hacen difícil el avance del trabajo y es algo que no es bueno porque no se está limitando sin embargo esto es algo muy bueno porque el hecho de que el monto de trabajo que podemos hacer en un momento dado nos ayuda a enfocarnos en calidad y nos ayuda a enfocarnos en mejorar el flujo de tareas comparado con hacer muchas tareas y eso ¿por qué? porque no se trata de hacer mucho trabajo se trata de poder hacer trabajo que vamos a poder liderar y les voy a mostrar entonces esto que vemos aquí es es un ejercicio muy muy bonito que hacemos con monedas donde lo que hacemos es tenemos a equipos de personas y les damos 12 monedas y esas monedas las tienen que procesar de una cierta manera y al principio les pedimos que cada persona procese las 12 monedas y esas 12 monedas son procesadas por cada miembro de ese equipo a fin de cuentas cuando terminan de procesar las tareas este es el monto de tiempo que le tomó en este caso estos 3 equipos que es entre 5 minutos 22 segundos y 5 minutos 47 segundos ok pero si las 12 monedas se las damos de nuevo a los mismos equipos y en lugar de darles las 12 monedas para que trabajen las 12 al mismo tiempo les decimos mira trabaja con 6 cuando termines de trabajar con esas 6 tomas las otras 6 y las trabajas los tiempos son estos y observen como la diferencia es de casi 2 minutos ok si en lugar de eso les decimos mira en lugar de tomar las 12 o tomar 6 y 6 ahora tomas solo 3 cuando terminas tomas otras 3 terminas tomas otras 3 etc estos son los tiempos y cuando les decimos que procesen una moneda a la vez estos son los tiempos y esto es muy interesante porque lo que estamos viendo es que podemos tener exactamente las mismas personas haciendo haciendo exactamente el mismo proceso con el mismo monto de trabajo 12 monedas y 12 monedas y la única diferencia es que en lugar de trabajar con todas ellas a la vez trabajan con menos a la vez y terminan procesando exactamente el mismo monto de trabajo en un monto de tiempo mucho menor pero no solo eso el nivel de estrés es menor y la calidad es mayor esta es una de las razones por las cuales trabajando de manera ágil terminamos típicamente más temprano la gente no trabaja más tranquila pero trabajamos de una manera distinta tal que terminamos el mismo trabajo en menos tiempo y esta cura lo demuestra lo que esto nos dice es entre mayor es el monto de trabajo el nivel de estrés va a ser mayor algo que también hemos observado es que con el monto de trabajo es demasiado pequeño el monto de estrés es un poco mayor y con el monto de trabajo no es demasiado pequeño eso que quiere decir eso quiere decir que si comparamos esta columna de tres monedas a la vez con la columna de una moneda a la vez lo que observamos es que si bien el tiempo es menor aquí comparado con el de tres monedas lo que también observamos es que el nivel de estrés es mayor ¿ok? y eso que quiere decir eso quiere decir que aquí el flujo es demasiado rápido y eso comienza a estresar a la gente entonces lo que queremos es mejorar la economía pero de manera sustentable y eso que quiere decir que si la gente trabaja con este nivel de estrés va a ser más sustentable que si trabajan con este nivel de estrés y obviamente que si trabajan con este nivel de estrés eso que quiere decir eso quiere decir que para estos equipos probablemente el nivel no sería que trabajen con tres monedas a la vez o tal vez dos monedas a la vez pero no con una moneda a la vez entonces como ustedes observan aquí no se trata solamente de tiempo se trata de sustentabilidad y se trata del aspecto humano en este caso estrés y eso es muy importante ¿ok? entonces el momento que si regresamos al tablero de Kanban tenemos esto de aquí esto es el equivalente de si solamente pueden trabajar con dos monedas a la vez con tres a la vez con cuatro a la vez etcétera ¿y por qué son distintos los números? bueno porque cada columna tiene distintos retos y tiene distintos recursos el número de diseñadores y el trabajo de diseño es distinto al trabajo de construcción y tal vez al número de gente que están construyendo etcétera entonces lo que queremos es que estos números sean tales que el flujo de valor es decir el flujo de las monedas por así decirlo sea el mejor posible de tal manera que en el menor monto de tiempo posible sin sacrificar calidad y sin incrementar estrés logremos terminar el trabajo ¿ok? y así como está ahí algunos otros aspectos esto se los doy nada más como una muestra de lo que tiene que ver con esa parte de psicología de AGI y Bubán Unelcar es una de las personas que va a estar presentando en la conferencia Coder el próximo mes va a hablar obviamente más detalles sobre la psicología de AGI así como Diana Larson va a hablar a detalles sobre lo que es la fruidez de AGI algo que también es importante es bueno la parte económica ¿qué beneficio nos da? una cosa es que la gente proclame que AGI nos ayuda y que genera beneficios económicos y una muy distinta de hecho de mostrar entonces bueno pues Michael Ma que también es un consultor señor de Coder y él es un partner del GSM aquí en Estados Unidos ellos es una consultoría que él hace donde ayuda mucho a entender el aspecto de beneficio económico y en este caso la aplicación de AGI de distintos aspectos de un proyecto tales como el costo el tiempo defectos el número de personas utilizadas en proyectos donde se compara el promedio en la industria haciendo trabajo de manera tradicional comparado con hacer trabajo de manera AGI y observen ustedes como el costo es aproximadamente 34-35% más bajo con AGI comparado con con la industria con la industria tradicional el 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 menor 65% del tiempo que le tomaría de manera tradicional el número de defectos también es significativamente menor aproximadamente la mitad y con el mismo número de recursos humanos entonces que sucede que un mismo proyecto y estos son para este proyecto en particular se observa que el delta es decir la ventaja de de trabajarlo con AGI comparado con trabajarlo de manera tradicional pues no no es algo despreciable y vemos aquí también otro que en este caso es Scrum contra el y de manera similar vemos aquí el proyecto el costo no fue tan significativo sin embargo el monto de tiempo si lo fue el monto de efectos también tuvo algo de relevancia y aquí requirió de más de más personal entonces de nuevo el hecho de que sea de manera ágil no quiere decir que todo va a ser menor lo que estamos buscando es una mejor economía del sistema entonces que sucede que haciéndolo de esta manera el delta es de este tiempo ahora bien para este proyecto en particular si pensamos un poquito sobre esto si tenemos 52 personas más y tenemos solamente una un ahorro de punto tres millones de 300 mil dólares el costo del proyecto para este caso en particular tal vez el costo del proyecto pues no hubo gran ventaja y obviamente una de las razones por las cuales el costo no es tan bajo es porque este número fue más alto entonces si bien el ahorro económico no tan alto lo que hicimos es de tiempo fue bastante importante y eso que quiere decir que bueno si es un proyecto en el que la criticalidad era el tiempo de entrega y era posible gestionar el proyecto de una manera tal que pudiese cumplir con esa entrega aun cuando el ahorro en costo no está en alto pues esta es otra forma de medir éxito también por otro lado bueno ok mucha gente habla de ágil hay gente que está sumamente enamorada de ágil y respiran y este ágil todos los días lo cual no está mal pero hay algo que es muy importante y es vamos a ser mucho más efectivos si aquello que hacemos lo hacemos de manera objetiva ok y intentamos entender y apreciar lo bueno de cada uno de ellos pero también aprendemos y apreciamos las limitaciones de ese algo entonces yo definitivamente no pienso que ágil es la panacea del universo yo pienso que ágil y el agilismo es algo muy bueno muy positivo que ha generado muchísimo beneficio pero no quiere decir que es necesariamente lo mejor que ha existido en el planeta y que no va a haber cosas mejores después y que Bob Benson también durante la conferencia va a estar cuestionando esto y eso es importante porque el que más objetivo es nuestra percepción de las cosas nuestra toma de decisiones en cuanto a de qué manera y dónde aplicar el agilismo va a ser mejor entonces alguna de las preguntas relevantes que nos podemos hacer al respecto es bueno realmente hay mejor valor de negocio o sea si invertimos en esto no es nada más hacerlo haciendo que puede ser una razón aunque para mí no es válida voy a ser ágil porque todo el mundo lo hace no este qué valor me da a nivel de negocio qué beneficio tengo yo aplicando ágil entonces la información que les di anteriormente lo que hemos discutido hasta ahora son argumentos que pueden ser válidos pero obviamente hay que apreciar si es igualmente qué medida es aplicable en mi industria en particular o en mi empresa en particular y esa evaluación debe ser hecha de manera objetiva obviamente qué es lo que se debe de hacer para que para que ese valor de negocio de hecho suceda es una varita mágica definitivamente no entonces requiere de inversión y esa inversión pues inversión en el tiempo pues inversión a nivel de dinero etcétera y de nuevo es algo que depende de la naturaleza de cada negocio el que hace ¿qué cosas son las que pueden persuadir a los ejecutivos y a los y a los profesionales en cuanto a qué son cuáles son los pasos a tomar ¿no? y básicamente este pues esto tiene que ver mucho con el beneficio económico y el beneficio económico tiene que ver no solamente con dinero el beneficio económico puede tener que ver con el incremento de calidad de vida de las personas puede tener que ver con el incremento de apreciación del cliente porque eso puede atraer más clientes etcétera y también bueno es cierto es de hecho cierto que produce mejor valor o es el mismo valor ¿no? o en qué casos sí y en qué casos no etcétera entonces no me voy a enfocar en este momento a responder esas preguntas porque de hecho es esto es algo que Bob Benzo va a tratar directamente durante la conferencia pero lo que sí quiero remarcar aquí es que es muy importante que asegurarnos que si bien nos está llamando la atención y nos da curiosidad de esto de ágil pues el ver qué beneficio vamos a obtener desde diversas perspectivas y en la medida en la que esas puedan ser respondidas entonces vamos a saber vamos a poder tomar decisiones de una manera mejor y hay algo más ¿ok? entonces tenemos ágil y ágil tiene metodologías tiene estructuras hay hay este formalizaciones y fundamentos a modo de manifiesto etcétera pero eso no es todo lo que necesita el negocio ¿ok? en la vida real tiene otros factores y eso ¿qué nos dice? bueno pues por un lado desde el punto de vista tenemos pues la parte estratégica la parte táctica y la parte operativa las metodologías ágiles que se enfocan en generación de valor obviamente tienen que ver más con la parte operativa que con la táctica y la estratégica la parte de gestión como Scrum por ejemplo pues tiene que ver más con la parte táctica que con la parte operativa o la parte estratégica ¿ok? Scrum no me dice cómo entrar cosas lo que hace es ayudarme con una forma de gestionar cómo voy a cómo voy a fabricar la cosa entonces es táctico ¿no? pero a nivel estratégico ¿qué sucede? entonces hay otros espacios importantes ¿no? desde el punto de vista del cliente ¿de qué manera puedo yo realmente identificar a qué realmente necesito? ¿de qué manera puedo descubrir nuevas necesidades del cliente para generar productos innovadores ¿no? por ejemplo este ¿de qué manera puedo tener un mejor entendimiento del mercado? y también mucho del cómo ¿ok? a nivel estratégico se puede generar algo vamos a decir quiero hacer una prestación de proyectos o quiero generar el modelo de negocio de la empresa o de una nueva área de la empresa ¿ok? eso es bueno saberlo y ahí dice bueno, genial es muy bueno que tengas un modelo de negocio alright pero ¿cómo lo hago? ¿ok? y ese cómo es un espacio que estaba vacío ¿no? y pues ha habido un desarrollo básicamente cuando estamos llevando a cabo actividades de negocio algunas de ellas son más efectivas que otras y esa efectividad tiene que detener mucho con la forma en la que las personas interactuamos entonces por ejemplo si estamos en una reunión a nivel digamos de alta gerencia donde se va a hacer una toma de decisiones bastante importante reunimos a una serie de ejecutivos estas personas son personas muy muy ocupadas tienen muchas cosas que atender y no es extraño ¿ok? que durante esa reunión los ejecutivos en adición a esta reunión están también atendiendo otras cosas respondiendo mensajes de texto en su celular revisando cosas en su laptop etcétera y este tipo de comportamiento se ve también a nivel de gestión de proyectos ¿no? no es algo que es exclusivo de alta gerencia entonces ¿qué sucede? bueno sucede que como la atención de las personas no está 100% enfocado en la calidad que se va a llevar a cabo la calidad y el resultado de esa reunión no es lo mejor que podría haber sido entonces bueno pues las dinámicas de alta colaboración son herramientas y técnicas que nos ayudan a poder generar mayor valor típicamente en un espacio de tiempo mucho menor con mucha mejor calidad con una contribución mucho mejor de todos los participantes y les voy a dar algunos ejemplos ¿no? entonces aquí tenemos un par de dinámicas esta se le conoce como el faro lighthouse y esta nos permite entender cuál es el estado de algo y ese algo puede ser una organización puede ser una empresa puede ser un equipo de trabajo puede ser un proyecto ¿ok? y esta de la derecha nos permite saber dada una cadena de valor vamos a suponer que esta parte central fuese desarrollo de software esto sería todo lo que es de desarrollo de software comunicación con el cliente generación de requisitos diseño etcétera y lo que está aquí sería lo que sucede después del desarrollo de software por ejemplo verificación pruebas internas pruebas externas liberación producción todo eso y lo que nos indica y eso sería una carita sonriente o qué aspectos perjudican que sea una carita triste el flujo de valor entonces ¿qué sucede? que cuando tenemos un elemento que me ayuda a ver cuál es el estado de la organización donde algo que está más arriba es algo muy bueno y algo que está abajo es algo que está mal es decir por ejemplo aquí dice definiciones aquí dice comunicación eso quiere decir que en esta organización estas son cosas que no andan muy bien y aquí por ejemplo dice enfoque a resultados eso quiere decir que esta empresa su enfoque a resultados está en buen estado entonces cuando tenemos esta información y hacemos un estudio de esta información podemos ver un perfil de la empresa y podemos saber cuál es su estado desde el punto de vista de servicio desde el punto de vista de gestión de proyectos desde el punto de vista de infraestructura etcétera distintos elementos y esto nos ayuda a poder hacer tomar decisiones estratégicas y tácticas lo cual es genial porque nos ayuda a mejorar la empresa entonces es algo muy importante lo interesante es esto hemos hecho evaluaciones por ejemplo evaluaciones para una de las cuatro empresas de telecomunicaciones más grandes de todo el planeta hicimos una evaluación para su departamento de sistemas y solamente nos tomó un día de trabajo en menos de un día de trabajo hacer estas dinámicas y después fue como un día y medio hacer el estudio para presentar la respuesta lo que esta empresa se dio cuenta cuando vieron los resultados el reporte es algo mucho más completo nos metemos al elemento las explicaciones lo que a ellos les sorprendió fue que con esta información que nos dieron el descubrimiento que hicimos fue tal que inclusive había aspectos que para ellos eran confidenciales y para nosotros con la información que nos dieron hacen del análisis salieron a flote y para ellos eso fue algo sorprendente y obviamente nos contrataron porque dijeron wow como pueden ser tan efectivos haciendo esto y esto también se aplica a otros niveles por ejemplo esta foto que ven aquí es una foto del ayuntamiento de la ciudad de San José en California la ciudad de San José es la ciudad más importante de Silicon Valley y lo que tenemos aquí es a todos los representantes de los distritos de la ciudad de San José que son aproximadamente 250 personas las reunimos en una mañana en un sábado y en un espacio de tiempo menor a 90 minutos llevando a cabo una dinámica de alta colaboración las dinámicas tienen un sabor un modo de operación que simula juegos de hecho como ustedes lo ven aquí esto parece más bien como un juego pues igual aquí entonces lo que hicimos fue ponerlos a jugar un juego que es similar a jugar Monopolio pero con la información que logramos con el colectar le pudimos dar el estudio al alcalde de la ciudad de San José y con eso ellos pudieron con un presupuesto limitado comparado con los años anteriores debido a la crisis económica con ese presupuesto limitado gracias a esta información que se obtuvo pudieron mantener la ciudad en buen estado y en algunos aspectos de hecho mejoró la ciudad de San José entonces ¿cómo pudieron hacer eso con menos presupuesto? porque pudimos hacer un mejor estudio y esto fue tan exitoso que se ha hecho ya durante seis años consecutivos y de hecho la persona que era el alcalde de la ciudad de San José es actualmente es el gobernador de California y él obtuvo su puesto actual en buena parte por esa labor tan fascinante y tan buena que hizo con la ciudad de San José y esto fue clave para ese éxito entonces esto es algo que hemos hecho con empresas también con bancos con empresas de telecomunicaciones de transporte de aviación etcétera y aquí lo que tenemos es a un grupo de personas y esto incluye a clientes gerentes técnicos gente de pruebas gente de diseño etcétera y están utilizando también una dinámica de alta colaboración que se llama K2 para generar requisitos y lo que ellos hicieron fue en un espacio de 45 minutos generaron cerca de 160 requerimientos categorizados y priorizados entonces de nuevo es algo es algo muy efectivo entonces ¿qué tipo de cosas se pueden hacer con dinámicas de alta colaboración? esta es una lista no exhaustiva pero como ustedes observan permite llevar a cabo actividades que son importantes para la empresa para el negocio y para el proyecto que normalmente no son cubiertas por las metodologías ágiles ¿ok? entonces de nuevo lo que queremos es que sea algo que podamos hacer a nivel de todo el sistema entonces eso ¿qué quiere decir? bueno que debemos de enfocarnos en valor ¿ok? debemos enfocarnos en el aspecto humano ese es ese enfoque y lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que las estructuras y metodologías son solamente una par de viaje pero que no son lo más importante eso es solamente la bicicleta en la que nos subimos o la motocicleta en la que nos subimos ¿no? pues lo importante es a qué destino queremos ir y por qué queremos llegar a ese destino ¿no? y de qué manera podemos llegar allí sanos y salvos eso es lo que se debe de perseguir entonces la premisa de lo que quiero que se lleven ustedes hoy de esta plática es que el agilismo no es metodologías no es construcción de valor ¿ok? el agilismo es de qué manera podemos mejorar el valor que obtiene el cliente el valor que obtiene la empresa y al mismo tiempo todas las personas involucradas todo el ambiente es mejorado ¿ok? eso es lo que debemos de prestarle atención hoy es Scrum o XP o Kanban mañana va a ser algo enteramente distinto entonces las metodologías y las estructuras van a cambiar pero ese fundamento no va a cambiar y eso es lo más importante ¿ok? y bueno pues esto es lo que lo que les quiero presentar el día de hoy espero que les haya sido útil sé que es un enfoque distinto y pues esto es exactamente lo que lo que queremos cumplir para que ustedes tengan ya una mejor perspectiva tengan curiosidad de ir y explorar muchas más cosas gracias muchísimas gracias más a una excelente presentación tienen preguntas todavía tenemos algunos minutos por favor las pueden ir escribiendo en el chat Mónica Colombo podría recomendarnos que leer para saber más dinámicas de alta colaboración sí no hay no existe un libro que lo cubra todo hay varios documentos pero digamos lo que es más conocido es hay un libro el autor es Luke Hohmann y su libro se titula Innovation Games Juegos de Innovación de hecho Luke Hohmann es prácticamente la persona que red esta práctica de aprender y hacer las cosas a modo de juego y digo red y yo porque esta es la forma original de aprender nuestros ancestros hace muchísimas generaciones aprendían haciendo no aprendían sentados escuchando a alguien hablar entonces está eso existe también lo que se conoce como canvases está el canvas de modelo de negocio el autor el creador del canvas de modelo de negocio es Alexander Osterwalder y existen otros canvases de hecho nosotros tenemos un canvas de proyecto que generamos y yo estoy por publicar mi libro para ver una prepublicación el próximo mes y la publicación ya abierta a todo el público va a ser en octubre perdón y ese libro se titula Seriously y ese libro incluye las dinámicas que yo he generado de hecho las dos primeras que vieron la del faro y la de la soga son dinámicas más ok por aquí había una de Eduardo González Bermúdez que nos preguntaba si recomiendas utilizar más el tablero de Kanban que el de Scrum durante Sprint ya que no existe control de Sprint dentro de Kanban ok gracias por la pregunta no son no son fórmulas mágicas ok no es correcto decir mira haz esto o haz aquello lo correcto es depende de cuál es tu contexto de veros pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente Kanban es un método que te ayuda a mejorar algo que tú ya tienes ok entonces la ventaja de eso está en que no va a reemplazar nada te va a ayudar a mejorar lo que tú ya tienes entonces si tú ya estás utilizando Scrum en algún lugar tú puedes poner Kanban encima de Scrum y mejorar tu práctica de Scrum mediante Kanban pero si no estás haciendo Scrum y estás trabajando de manera tradicional puedes poner Kanban encima de tu gestión tradicional y mejorar tu gestión tradicional y esto lo puedes aplicar en TI en software en administración recursos humanos legal etcétera ok no es es libre de contexto entonces Kanban tiene esa ventaja ok y ya nos pusieron varias preguntas un segundito resulta perdón este es de Rafael Morales resulta útil aplicar Scrum y XP en un equipo de dos personas sí de hecho lo puedes aplicar en un equipo de una persona entonces lo que tienes que asegurarte es de no aplicar aquello que es bagaje aquellas cosas que sean redundantes o que hacen que su trabajo sea menos efectivo no lo apliquen pero lo que les beneficia definitivamente si apliquen perfecto y otra pregunta Carlos Pérez ¿cuál sería tu mejor argumento doctor para convencer un directivo de usar Agile en su empresa? ok bueno esto lo hago casi todos los días entonces no es una pregunta difícil la pregunta fundamental es desea desea usted que la economía de su organización mejore que los clientes estén más satisfechos de tal manera que haya mayor retención y que podamos crecer en el negocio si la respuesta a esas preguntas es sí entonces vale por lo menos considerar ágil y darle un vistazo entonces ahora bien voy a la respuesta un poco olvídate de que sea el director de la empresa a cualquier nivel a nivel de ejecutivo o a nivel de cliente el mejor argumento que podemos presentar es un argumento económico en el momento que ellos vean que hay una ventaja económica de hacer algo entonces hacerlo y lo que ya es más que nada enfocarme en esos beneficios y no enfocarme en el nombre de Scrum o en el nombre de ágil o en el nombre de Kanban o en el nombre de XP porque últimadamente a esos niveles altos no les interesa a ellos no les importa si vas a resolver el problema del universo con energía de fusión nuclear o si lo vas a hacer con un palillo lo que les interesa es que se haga y que se haga bien y exitoso entonces si el enfoque es en eso al final de todos los argumentos y eso le puede decir ah por cierto a esto le llamamos Scrum o a esto le llamamos ágil o lo que sea entonces bueno que bueno le puede ser llamado Mickey Mouse igual entonces debemos de enfocarnos en aquello que es el valor ok perfecto al parecer son todas las preguntas hasta el momento doctor muchísimas gracias por la presentación les recuerdo que si quieren saber más de ágil de metodologías como esta y de obviamente ver la presentación del doctor Massa Maeda asistan al ágil conference va a ser en la ciudad de México del 7 al 9 de septiembre ahí les puse la dirección www.agilconference.cutter.mx ahí pueden encontrar toda la información la agenda los expertos que van a estar los talleres que se van a impartir las conferencias por favor danse una vuelta por el sitio web para que conoce hermanas más acerca del programa doctor Massa Maeda muchísimas gracias por su tiempo le gustaría agregar algo más pues bueno solamente un par de cosas primeramente agradecerle mucho a su buen vudo por aportear a hacer esto a ustedes por haber estado aquí y por escucharme paciente y la segunda nota es enfóquense en valor enfóquense en economía y y hagan que las decisiones que van a tomar estén dirigidas estén basadas en esos argumentos perfecto muchísimas gracias doctor Massa Maeda mi nombre es Hilda Ramírez a nombre de Software Guru les agradezco que hayan asistido a este webinar en breve vamos a compartir la presentación y este video también lo vamos a compartir en el canal de YouTube de Software Guru por el momento sería todo que tengan un excelente día y los esperamos en la próxima edición de los webinar hasta luego gracias